¡Gracias! 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 No lo sé, no lo sé ¡Gracias! No te amo He quemado a su jefe Se he contado cinco, seis Voy a destrozar el coche No tengo preparado, moriré hasta el noche Pero ella es nunca más de mí Se acabó de irme, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volver a tu vida 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 ¡Muy bien! ¡Gracias!